Más o menos, más o menos así A ver nomás y caballeros, queremos ver La gente es dentro de la mesa bailando y gozando Esto es Aries Eso 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 Música Yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura Yo tengo el secreto pa' acabar con la amargura Báilale pa' acá, que empezó el ambiente Pa' que bailen y nos gusten, pa' que vean cómo se siente Música 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 Yo tengo el sabor, yo tengo la sabrosura Yo tengo el secreto pa' acabar con la amargura Báilale pa' acá, que empezó el ambiente Pa' que bailen y nos gusten, pa' que vean cómo se siente Música 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 Un saludo para los novios, felicidades Para Berenice y Mario Espero que les haya pasado bonito Música 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 Música